El líder de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un, llamó a ampliar el arsenal nuclear del país al tiempo que el ejército norcoreano presentó nuevas ojivas nucleares. Según detallaron medios estatales de Pyongyang este martes, Kim espera que el ejército acelere la producción de material nuclear de calidad armamentística con el fin de poder disponer de este tipo de armas en cualquier momento. Kim inspeccionó el programa de armas nucleares del país que incluye nuevas municiones, tácticas y tecnología para instalar ojivas en misiles balísticos. Los medios norcoreanos añadieron que también examinó planes de operaciones de contraataque. A lo largo de la última semana Pyongyang aumentó sus test militares y disparó múltiples misiles balísticos. Al mismo tiempo acusó a la República de Corea y Estados Unidos de ensayar una invasión durante sus últimos ejercicios militares conjuntos.